Y lo peor es que ahora vas a bajar y me vas a estorbar Porque ya sacaron nivel 3 No te voy a decir nada, lárgate No te vas a decir nada Sí, ya le cargué Estás volando, mierda Oye, qué buenos memes, me están saliendo últimamente ¿Qué? Mira lo que te etiqueté 20 días en el mercado 20 días en el sur Todo eso nos pasa Ya, ¿voy medio de nuevo? No sé, ¿qué quieres jugar? Voy a jugar invoker ¿Yo voy off entonces? Sí, ahí lo banearon También, submodero Marca tu rol para que ellos sepan qué rol irán ¿Vas ir off? Sí, pe Estoy practicando héroes yo Voy a ir a pagarle la peso a ya, dame un toque Ok, ok Acá no voy a hacer nada ¿Qué es la situación en mi web? Revista, scoutame, papá Andres, si tienes botas He ido, he ido a guardiapé, profe medio Pero se ha llevado el stroke Camina, ¿quién te va a matar? Camina, por ahí El chala, yo estaría Acabo de hacer el chala Con Warp, pero no Pero a ver, si te encuentras alguien ¿Qué va a pasar? ¿Te van a matar acaso? Sí, piso de un centauro, son de Nyx, son de ogro O sea, tú ya viste un ogro, no pasó ni mierda Ogro, ¿y qué hace quién es el ciego? No vamos a hacer nada No sé que voy a ir contra el Mipo Ya lo voy a ir muteando, pero se ve Pa' que ya no aguante las puteas que me va a meter Uy, qué chavre es ese set de logro Au, carajo Ya me morí Hay run arriba Voy, 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 voy ¿Vas a tepear más juguante? No, voy a ir arriba Voy arriba a matar Sí, arriba creo que puedo matar, profe 25 segundos Estoy contra uno de su moro, frayam No muero, papu dante de mierda Hoy, ¿quién te ha dicho papu dante que se hace trigo, güey, bro? No, puta madre Quería iniciar arriba, fui para matar Que mierda, pero no has matado, te peo abajo Ah, la que fue tepeando Le han dado a pear la amarrada Vaya mierda, ¿qué estás haciendo, güey? Me estás dejando un 2 contra 1 contra un ogro, güey Y lo peor es que ahora vas a bajar y me vas a estorbar Porque ya sacaron nivel 3 Joder, no te voy a decir nada Lárgate, no te vas a decir nada Lárgate, no te vas a hacer Alra ¿Nivel 3? Sí, ya le cargué Estás volando, mierda No jodas, ¿no? Oye, yo estoy jugando, pero vos del papu dante es una mierda, pez Y yo también estoy jugando Ya, pe, voy a fiar Sí, tú fideas, ¿y mi tiempo qué? ¿Tú qué hago con tu tiempo yo? El papu dante ya me cagó, mía ¿No quiere jugar? Eh Sí se fue, tranqui, yo se cagué Pero qué hago, fe mía, estoy yendo, es moqueado Tengo que arreglarla, nomás, profe A ver, Rafael, esta güeya Voy a evitar el pull, vamos a pullear, nada más Esa va a puchar a la güeya, voy a puchar a la güeya Oye, ¿yo qué hago ahora? A su madre, la FMS sí, ahí sí me cagaste No me da la chimba para ver qué puedo jugar con tu eres ¿Qué hago, fe mía? ¿Qué hago, Tommy? Nivel 2, con dos huevones Una piedra que me quita niveles y ni siquiera me puede ayudar Ah, ya sé qué puedo hacer para ayudarte, mi profe La clásica Voy a traer la güeya Oye, ya, ¿y ellos qué? Creo que no me van a matar acá en Tier 2 En Tier 1 En Tier 2 Y yo nunca lo voy a bajar Así que rápido Tengo que ni siquiera Oh my... The Silk Road beckons... Mother... The enemy... You're my fans... On my last... Late... Es que no tengo como ayudar... Ya estoy siguiendo la propuesta, porque acá vas a tanto... Es el Papa de que me ha jodido el Alvin... Era mi juego, para ser honesto... Si me has vindicado estos que me quede nomad Alvin... Cuando te pregunté... Cuando me dijiste... Con Necro en el Inogoro... Muta al Alvin... Polsai... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, no... ¡No tienes juego con Necro! Sí... Te ha jodido... Sí, esta voz se creó Estamos jugando contra mí por encima Y la Bruce Boy necesita una línea buena Para que se pueda jugar el héroe ¿Sabes qué se me cruzó por la mente? Que no te iba a tener el juego igual abajo Dije, puta, dije ganas los niveles Pero no entiendo La Bruce Boy necesita una línea buena El Timber es lo mismo Te haces sacar nivel 3 Te vas de la línea, vuelves cuando es nivel 6 Fin Es que no juego como Bruce Boy Pero pregunta pez huevón ¿Por qué chucha tepea? Bueno, te digo pez cuando iba a tepea arriba para agarrar a quien Ahí creo que Pero no entiendo Ya sube pero Pero ten tepea pues ¿Por qué subes tepea? No, no, vete Acá pero se lo puede conectar Ya pero Ok Coge el tomos y saúl con eso Yo no tengo juego ya estoy listo ya Yo soy Brut Si no tengo una línea buena Mi juego es incómodo Ya tienes que ya quite a Y jugó contigo en otra cuerda Si estoy jugando por si acaso No vamos a ganar Que no te di juego Pero juega pues no Pero estoy jugando pez Pero que hago si mi héroe no funciona Si tienes razón Este héroe no va a escalar para nada Mi héroe saca mierda en la línea y saca ventaja Me vio Tiene guar acá Me fui con él Cuidao, cuidao ¿Qué está haciendo ahora? Es por cagón No voy a hacer nada Estoy haciendo Vamos a dar su tiempo Sí Oh, mi héroe Me cago en mi héroe ¡Skittering! Sí, a la firma profesora No hay juego acá Y ellos van a escalar mucho más rápido No vamos a sacar timing nosotros Estamos haciendo obra a nadie Sí Si el necro abajo va a sacar a Fahiga Eh, eh, eh ¡Ah! Le puedo tirar GG, profe Tira GG, profe Tira GG, profe Tira GG ¡Ah, no! Se tira GG del... ¡Sí! Hay una forma de tirar GG, pero... Con las palabras, con las frases de hits Creo que se puede tirar GG Para que se cancela el juego Para que se cancela el juego Acá no hay juego, de verdad ¡Ah! Se tira ¡Te Christianity! Aquí tiene Est.... cô la puerta Tira No hay muchas tierras No hay büyük Ya nomás No hay juego ahí Ya, por tanto no puede buscar en media hora No estoy con tanto Ya prof Si ha sido un juego, no lo había No, siempre voy a jugar E4 y medio Antes de irme Solo por la línea Si hubiera sido otros dos héroes Que no hubiera sido necro y ogro Dejarte hubiera sido mejor No puedes dejar a Love No puedes dejar a Love Nivel 1 Un juego Te ayudas Nivel 3 Te haces Ferblo en otro lado Haces Ferblo Veas Juegas A dormir pues, ¿no? No, hay que seguir jugando los dos Hay que seguir jugando Si estábamos jugando Sí, pero me cagó el juego Porque quieres que Yo estaba jugando ¿Sigues despierto, moreno sabroso? Cara con sombrero de castillo Por más que hubiéramos llegado a 20 vidutas No había quien escale para ganarle al necro Ni siquiera el me por el problema El necro Pero no estás hablando de eso Simplemente no hiciste tu chamba al principio Y no, pues nunca lo podemos No lo podemos saber Hay que jugar otra cosa Ya me hizo quedar picado en papu Tú, que quieres quitear No sé por qué Estoy llanto Estoy ahorrando Ya Por más de que No sé Ya, de que juega De que sea injugable Igual, pues, ¿no? Hasta el final, supongo Pero hasta el final ¿Qué quieres que haga yo A ver, con Bruce Mother? Pero que quiten ahí los cuatro Y yo estar jugando ahí solita Y con cuatro quitas Pero ya estamos jugando otra ¿Cuál es el problema? No estamos jugando otra Sí, estamos buscando esta partida Entiende que mi héroe No tiene habilidades Mi héroe Crea unidades Un héroe de control O sea, ellos no se pueden equivocar Los en contra ¿Qué tal si la cagan? ¿Pero yo qué hago, pues? Te recuperas, pues Pero, ¿sabes qué hace mi héroe? Sí Pero, o sea Son una mierda Mira, mi primera Me da daño para curarme No sirve Mi segunda Crea telarañas No sirve Mi tercera Una mierdita de daño Y lentea No sirve Mi ulti Crea unidades Te juro que No le he dicho Nada al Papu Dante Solamente porque es el Papu Dante No le he dicho Ni mierda Pero simplemente es injugable Pues Mierda No le he dicho No le he dicho